¿Cómo se trata esta bien? La gente no se trata, se hace la proyección, que camina piano piano, no es muerto nadie, no es osante nadie, no se siente una voz y no suena la campana, y intenta que le aspetta que será una fontana. ¿Cómo se trata esta bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!